Es porque mucho tiempo caminé en soledad Gustaba de las sombras y la oscuridad Hasta que un día en mi camino apareció el martiguán Y así poquito a poco me empezó a iluminar Me dio la fuerza para ponerme de nuevo en ti Yo, me dio paciencia para empezar esto otra vez Yo veo muchos patos héroes, pero es uno verdadero El que luchó por vos, el que fue el primero Se contempla siempre desde el cielo Oh, 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 oh Job, let's enter Trouble, here comes the danger Simba, they say, wake up, there I start I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am Here comes trouble, here comes the danger Simba, they say, wake up, there I start I'm happy, I can't do I'm a idiot, I think you're in a while Todo el tiempo que tú me te le contemple